El segundo técnico de San Antonio, Texas, es Andrew Lowe. ¡Bien! ¡Tiempo para la primera y un intercambio! ¡Bien! 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 ¡Yas! 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 ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! No, no, ya saben que no le fallan. No, 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 ya saben que no le fallan. No, 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 ya saben que no le fallan. 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 No, ya saben que no le fallan. No, no, ya saben que no le fallan. 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 ¡Vive Chorro! Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colate un dedo no querés Colate un dedo cabezona